La mandos atrás todos los estadounidenses ¡Dese vuelta! ¡Dese vuelta! Póngasela ¡Dese vuelta! ¡Dese vuelta! ¡Cabá las nenas! ¡Volvieron las cañas! ¡Volvieron las cañas! ¡Volvieron las cañas! ¡No falta norma! ¡Vamos a ver! ¿Quién sabía los que no nos ruso de Dios? ¡Quién sabía los que no nos ruso de Dios! ¡Volvieron las cañas! ¡Volvieron las cañas! ¡Volvieron las cañas! ¡Cabal! ¡Vamos a ver qué no nos ruso de Dios! ¡Volvieron las cañas! ¡Vamos a ver! ¡Saca teléfono! ¡Saca teléfono! ¡Saca teléfono y diga! ¡Ahhh! ¡No le faltó el cubre! ¡Sáquenlo! ¡Se le faltó el cubre! ¡Qué caballero que no se da premio! ¡Acierte un poquito más, amigos! ¡No! ¡No! ¡Taballero! ¡Levanta su mano derecha, por favor! ¡Sí, hombre! ¡Una, no! ¡Hoy! ¡Az un aventado! Y otro aventido. El que se va corriendo es porque es ese hombre. Aquí todos. Primero comienza el caballero ya. El caballero comienza, lo voy a hacer como lo hago yo. Lo voy a hacer como lo voy a hacer. Primero, mano. Arriba. Dos. En la cabeza. Luego, mano. ¡Ya ganó Nano! ¡Ya ganó Nano! ¡Ya ganó Nano! ¡Miren, que cerró el show! ¡Vale, que cerró el show! ¡Vale, que cerró el show! ¡Ya ganó! ¡No! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Vale, que cerró el show! ¡Oh! ¡Ella era! ¡No le gustó! ¡Ella era! ¡Ella era! ¡Estamos en el sexo! ¿Cómo se ve? El caballero tiene frío tráeme 2-7 café y le echo un poco por favor El caballero está nervioso ¡Ella lo voy! ¡Ese no lo voy a hacer hoy! ¡Esa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Para acá! ¡Yepaaaa! El próximo caballero, cosa da la luce ¡Ello! ¡Bien! 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 ¡Mamá! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ella hace ejercicio! ¡Vale! 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 No puede estar si esto es solo la bolsa toma, pero... ¡Avanza! 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 ¡Avanza Cristina, en el Madrid! ¡Eh, él no es así! ¡Aplausos! Y el siguiente caballero se la pinta muy bonita y lo hace así. ¡Qué bárbaro! ¡Llevarle la boca! ¡Hola! ¡Qué bárbaro! ¡Se le quedó la rabadilla! ¡Vamos a ver qué hay que grabar estos acá! ¡A ver qué les pasa! ¡No! ¡Hoy no! ¡Hoy los días y todos! ¡Mañana sí! ¡Carala Julio! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el caballero! ¡Para el segundo caballero! ¡Para el tercero! ¡Para el cuarto! ¡Para el cuarto! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Para el cuarto! ¡Para el quinto! Señores, tenemos aquí el primer ganador del caballero. ¡Fasionante caballero! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a sacar otro ganador de aquí! ¡Te hace falta por ahí! ¡Aplausos para él! ¡Para el aplauso! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! Señores, tenemos aquí el ganador de un primer lugar... Muchas gracias a ustedes por participar, vengase por acá, aquí hay tres caballeros. Venga. No, tampoco así. ¿Dimeo? No, espera, espera, espera. ¿Qué es lo que sea esto? ¡Aplausos para él! ¡Caballero! ¡Caballero! Muchas gracias por participar. Se trajo a la colonia. Hey, Armando, se trajo a la colonia por eso. El primer lugar es el caballero pisado. Y el segundo lugar es el caballero, muchas gracias por participar. Ahí estamos, gracias. ¡Aplausos! Vamos a ver cuántos premios se dio en esta pregunta, ya no hay un premio. Señores, les voy a hacer una pregunta que se va a hacer. ¿Quién me diría esta pregunta? Sí, el premio. ¡Empezamos! Vamos a ver. ¿Cuántos números 9 hay del 1 al 100? Que me diga cuántos números 9 hay del 1 al 100 alrededor del premio. Vamos a ver. ¿Cuántos números 9 hay del 1 al 100? ¡99! ¡99! ¡No! ¡Copio! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos números 9 hay del 1 al 100? ¡9! ¿Cuánto? ¡9! ¡9! Oiga la pregunta. ¿Cuántos números 9 hay del 1 al 100? ¡10! ¡10! ¡10! ¡10! Cuéntelo bien, cuéntelo bien, cuéntelo bien, cuéntelo bien. ¿Puedes no veros? ¡98! ¡10! ¡10! ¿Cuántos? Oiga, mira, la pregunta dice. ¡10! ¡10! ¡Cuántos números 9 hay del 1 al 100? ¡9! ¡12! ¡12! ¡ derecho! ¡12! ¡12! ¡12! ¡25! ¡幟! ¡97! ¡12! Siguiente el sacudo parado en esa vejiga. Mato uno, ¿cuánto queda? Siguiente el sacudo parado en esa vejiga. Mato uno, ¿cuánto queda? Cinco. No, no, casi uno. Señorita. Uno. Señorita. ¿No sabe, ché? No. Cinco. ¿Cuánto? ¿Por qué, señorita? Cinco. ¿Por qué cinco? Uno. Uno queda. Uno. Queda. Cinco. ¿Por qué, señorita? Cinco. Uno queda. Uno. Segura. ¿Más que segura? ¡Aplausos para ella! Señorita, tenga su premio. ¿Sabe? Solo queda uno. ¿Por qué? Es que martes y que hoy nosotros se fueron volando. ¡Aplausos! Bueno, señores. Que se han venido a usar las piezas. A mi compañera podría ser los globos. Después de eso nos vamos con las piñatas, verdad, caballero. Nos vamos con las piñatas. Espero que se estén pasando muy súper bien. Bueno, hoy vamos a lo que es arreglar las piñatas. No sé dónde lo vamos a arreglar, pero vamos con las piñatas. Espero que se les haya gustado. Si se quieren buscarlo por ahí, tenemos nuestra página. Aparecemos como payasos realitos. También parece con grita de salvador, ¿verdad? Así que estamos ahí con las piñatas ahorita. Ahí estamos. Así que... Allá lo tienen todo. ¿Cabe? ¿Para subirlo cómo? Ahí está. ¿Para subir? ¿Con la escalera, pollo? Pay. No alcanza la escalera, ¿verdad? ¿O la vamos a hacer allá? En el portón. En el portón, 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 en el portón. ¿Cómo? Eso es lo que es. No podría, después de pasarte para allá. ¿Tiene escalera alta allá, vos? ¿Para abajo? ¿Ah? ¿A dónde van a arreglar? ¿Dónde van a estar las piñatas? Allá, al portón. ¿Al portón? Allá. Vamos al portón, un minuto de piñatas, señores. Vamos al portón, le vamos a arreglar, piñatas, niños. Vamos a ver, ¿todo se vea, por favor? Ahorita, todo, pero de allá, para allá, vámonos. Fíjense todos acá, se llame. Síganme conmigo, véjense, véjense, véjense. ¡Para! Son dos, están amarrados. Síganme conmigo, chicos. Vamos a hacer dos, chiquitos, ¿verdad? Sí, lo que ya son. ¿Esto no es que amarran a Pablito? No, ya no. ¿Para ahí todos todavía, vámonos? Por eso. No, ya aquí lo agotaste a suerte. Ah, ya con lo tanto. Por eso, pero ahí hay otro. Ajá, corre. Si no alcanzan. ¿No alcanzan con uno? ¿Eh? ¿No alcanzan con uno? No, no alcanzan. ¿Cómo no? Bien. Mira, pues. O sea, hasta aquí está el nudo, eh? No, no alcanzan. No, no alcanzan. No, no alcanzan. Si, alcanza el colo con ese Si hombre Alcanza Si Cuidado, cuidado Ahí nomás Mucha, primero la otra piñata, la de niñas La de niñas primero ¿Pero que es niño o niña? Niña, la de niñas primero Si es niño es niña, es de niño Cuando es niña siempre es la de niña Entonces ahorita como es niño, es un compañero, es la de niño Pero como primero la dama Ah primero la dama, pero aquí al revés Si, pero tu amor le va a pegar a las dos gel Porque en las dos le ponemos a pegarle Espérate Nano, ahí voy, espérate Esa historia es un hippie